Se que un día voy a morir, pero antes de que eso pase, para mis homies y familia esto les quiero decir Que no se agüiten porque voy a estar ausente, esto es así, esto es así, se que un día voy a morir Pero para cuando eso pase, para mis homies verdaderos esto les quiero decir Que no se agüiten cuando ya me encuentre acostado dentro de mi ataúd, mejor pónganme mi micrófono y mi paño azul Para seguir cantando mis rolitas para todos los homies que ya se adelantaron en este pinche viaje donde nadie ha regresado Pero así es esto, nacimos pa' morir, pero me voy agradecido por haberlos conocido, firmes comitos no los olvido Y en este viaje sin retorno que ya me tocó, no es un adiós sino hasta luego, aquí surjo en mi look la piratón Me despido con un firme recuerdo dentro del corazón, para todos mis homies verdaderos que me hicieron un favor Les dedico mi canción, yo les dejo mi recuerdo en esto humilde canción, Simón gente, directo del corazón Se que un día voy a morir, pero antes de que eso pase, para mis homies y familia esto les quiero decir Que no se agüiten porque voy a estar ausente, esto es así, esto es así, sé que un día voy a morir Pero antes de que eso pase, para mis homies y familia esto les quiero decir Que no se agüiten porque voy a estar ausente, esto es así, esto es así Para mi Jaina, no quiero que se ponga triste porque el amor de usted y yo sabemos que es algo muy simple Siempre estuvimos firmes, siempre le di mi amor, de todo corazón Tal vez necesitaste más amor, por lo que tú y yo sabemos que pasó pero no hay miedo Siempre yo quise estar contigo, eres mi amor, la madre de mis hijos De que a mi me tocó no me arrepiento, nunca me imaginé decirte esto Pero la mera neta si lo siento, cuida bien a mis chavos Ellos ya saben bien cuando los amo, Ángel y Mike, entiendan esto, nadie es eterno Pero nunca olviden esto, siempre quise tenerlos, así que no se pongan tristes Pues desde el cielo los estaré protegiendo, como un guerrero, como un soldado Y aunque yo esté muerto, siempre yo estaré aquí a su lado Siempre y por siempre, aquí mis hijos, aquí a su lado Cuidándolos a cada paso, a cada paso, a cada paso Sé que un día voy a morir, pero antes de que eso pase Para mis hombres y familia, esto les quiero decir Que no se agüiten porque voy a estar ausente, esto es así Esto es así, sé que un día voy a morir Pero antes de que eso pase, para mis hombres y familia Esto les quiero decir, que no se agüiten porque voy a estar ausente Esto es así, esto es así Neta que sí Nacimos pa' morir Neta que sí Nacimos pa' morir Y Música Gracias por ver el video.